Muchos años han pasado, desde aquellos días en que el hombre pisó por primera vez estas tierras. Eran los tiempos del venado, el cimarrón y el águila. Hoy, miles de años más tarde, al contemplar la huella que sus artistas nos legaron, podemos sentir la presencia de estos nómadas, cuya vida era un constante vaivén entre la tierra y el mar. Ahora, nuevos pobladores han logrado adaptarse y vivir en este desierto agreste y salvaje, a la sombra de las montañas que conservan la memoria de sus antiguos pobladores. Ellos son los rancheros sudcalifornianos. Voy a cantar un corrido con gusto y con alegría. El 27 de octubre, un recuerdo de este día. El 27 de octubre, al amanecer el día, gritaban los madristas al señor Manuel García. El 27 de octubre, un gran corazón. El 24 de octubre, un gran corazón. ¡Vamos, vamos! El 25 de octubre, un gran corazón. El 25 de octubre, un gran corazón. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mejor hacerlo a lomo de mula, ya que son los únicos animales con la suficiente destreza para transportarnos con seguridad. Hablamos de la Sierra de San Francisco, una cordillera que se encuentra a la mitad de la península de Baja California, al noroeste de México. La Sierra es un lugar mágico. Es una zona que reúne muchos factores que la hacen muy especial. Tanto lo natural y lo cultural se unen y hacen un paisaje simbólico maravilloso, que para los antiguos pobladores de estas regiones significó mucho. La Sierra tiene 12 cañones y a lo largo de los cañones de estas hay muchísimas cuerdas. Muchas de ellas tienen pinturas rupestres o tienen restos de que ahí fue ocupado el sitio por los indígenas para vivir. Eran grupos cochimís, gente que hablaba un lenguaje y humana. Fue un trabajo de años registrar los cerca de 360 sitios con pinturas y grabados. Tienen muchísimos años de antigüedad esas pinturas, por lo menos 4.000, 5.000 años. Todo se regía por un ciclo estacional. Cuando había abundancia de alimentos, como por ejemplo en la época de la pitaya dulce, se reunían varios grupos y aprovechaban eso. Entonces, si había agua, pues podía sostener más cantidad de gente. Entonces, por ejemplo, los cañones pues tienen agua, algunos más que otros. Y tienen cuevas. Era un lugar que les era propicio para vivir. Cuando escaseaba el alimento, entonces se separaban por familias o por rancherías que eran grupos familiares y se dispersaban para ir a aprovechar otro tipo de recursos fuera de la sierra. Y también iban a las costas, iban a pescar. Te digo, todo era a través de un ciclo abajo. En todos lados donde tú entres y camines por ahí, encuentras material arqueológico. Venados, borregos y marrones, liebres, aves. Ellos practicaban la pintura corporal. Eso lo dicen las crónicas y a veces describen patrones muy similares a los que tenemos en las pinturas. Entonces, para mí, las diferentes combinaciones de pintura corporal y forma de las cabezas son marcadores de distinción de distintos linajes. Esto es una propuesta para entender estos sitios donde predominan las figuras humanas como sitios de agregación estacional, que se juntaban varios linajes para desarrollar ceremonias, para intercambiar, arreglar matrimonios. Eran momentos de abundancia de comida, de agua, de juego, de licencia sexual. Se juntaban y era un buen momento. Hay un cañón que se llama el cañón de la Azufre. Y ahí están los pigmentos. Está el óxido de hierro rojo, el amarillo y hay yeso, que es el blanco. El negro es manganeso, pero ahí no hay. Ellos molían en algunos metates. No te fijas que hay unos metates con restos de pintura. Les ponían agua y algún aglutinante, que no sabemos bien qué puede ser. Puede ser alguna cactácea. Y afortunadamente la roca se prestaba mucho a absorberla. Y por eso se ha conservado también. Bueno, más el clima, que es muy seco. Pues es un futuro muy grande que tenemos con las pinturas rupetas. Porque hay veces aquí la vida se pone muy difícil. Y con eso hemos salido adelante. Un día van a creer que iba a ser un beneficio para uno. Sí, eso es lo que hicieron los pueblos inditos. Lo que dejaron las chuladas. Porque es mucho el dinero que deja el turismo. Los que repoblaron la sierra después de que se acabaron los indígenas son descendientes de los que trabajaban en la minera y boleo. Bueno, eran los antiguos pobladores de las misiones. Y aparte vienen los franceses y se mezclan. Empezaron a buscar lugares adecuados para hacer ranchos, para llevar chivas, vacas, etc. Y obviamente encontraron los lugares donde vivían los indígenas. Entonces, generalmente los ranchos están sobre sitios arqueológicos. Sí, toda la vida nosotros vivimos en el rancho. Vivíamos muy tranquilos. Puede dormir donde sea y no se asusta de nada. Pues sí, el trabajo es andar ordeñando, hacer leña. Mi esposo va a ordeñar las chivas, las vacas, las chivas. Y yo hago la comida. Y si uno está en un rancho y no sabe trabajar con los animales, pues de nada sirve. De nada sirve porque pues tiene uno que aprender a trabajar. Ya sea de una forma y de otra, pero se tiene que aprender. La naturaleza me gusta porque con ellos puedo jugar en ellos cuando están así, ya que son mis caballos. Porque en ellos no puedes caminar, en ellos puedes ir lejos. Los usamos para la carga, también sirve para el dinero porque traemos leña en ellos y la leña la vendemos. La naturaleza me gusta. La naturaleza me gusta. Todas las rancherías aquí vivimos de los mismos también, de los animales, las chivas. En mi casa tenía chivitas lepes, que las habían dejado las madres y las criaba. y me seguían las chivitas con gente y les hablaba las llamadas por su nombre y véngase, les digo véngase, véngase y ahí te vienen tan lástima cuando ya les cae daño a veces les caen los leones, a los chivitos, los gatos, los coyotes así tienen problemas no son seguras las tardes vienen solas ellos la falda y las bajamos al corralón las agarramos con gritos, va a pedrar los muchachos, ellos se encargan del ordeño agarran un maldecito y luego les priman las tetitas ellos juntan las lechitas es fácil, muy fácil nomás les exprime así y se va ordeñando una chiva se siente más bien ordeñando una chiva que una vaca porque la vaca es más dura tiene más dura la teta y nosotros chiquitas ordeñábamos para tomar leche yo lo llevaba uno al corral y ahí le oreñaba uno a la taza con el café ya después ya seguimos con el quehacer de pues hacer el queso se trae la leche a la casa de los corrales se echan en una olla, se cuelan en un trapo ya le echamos cuajo ya lo que se cuaja la quiebran uno, la bate bien que se quiebre y empieza a alargar del suero y del suero le sacamos otro producto que se llama el requesón pero muy poco, es muy difícil andando haciendo todas esas cosas porque la leña se ve muy escasa el azúcar también se lo escasella muy difícil para andarla bajando en carca, en burro ya le quitamos todo el suero ya que no tiene suero le echamos sal y ya la volvemos a batir así para que se junten con toda la sal y ya la ponemos en un trapo en un molde para que se haga el queso lo aplastamos uno con las manos para que se hiciera el cuadro del queso y luego se le ponían las piedras arriba para que se aprensara hasta otro día ya sale el quesito listo y pues chiquita no me le digo pues de 10 años, 12 años ya hacía queso y le echo todas mis ganas para que tenga venta pues porque si no, ya no más no le comento que más antes pues hasta Rosalía llevábamos el quesito en burro, está bien San Ignacio a mí todavía me tocó venir de Santa Rosalía en burro ya casi con ocho días seis días durmiendo en el campo ya tantos días se los agotaba el ocho ¿cómo terminarían las personas que iban arriba? pues imagina el pasado no, pues cansado pues siquiera ahora si ya entra camino carro aquí pero más entra en pura vestibura mucho tiempo tuvimos así no, qué bárbaro se sufría mucho por los por los viajes ahora cuando había un enfermo si se ocupaba tenían que ir en bestia busca a traer alguna medicina para cuando iban de repente pues muchas veces ya para cuando venía el de la medicina ya 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 fallecido acarriamos el maguey del campo para hacer tequila en los burros en los burros en la carga y para andar uno en las bestias todo esto que miran en los puros burros el transporte de nosotros mi papá en veces llevaba leña leña a vender allá en Santa Rosalía y cuando había dátiles traban las cosas pequeñitos y cuando llegaban los contratamos nosotros porque decía papá están buenos los dátiles asúmas a los aparejos se venía comiendo a los aparejos de los dátiles tan buenos que están para nosotros es la fuente de vida los animalitos que tenemos para todos no voy Aprendí con mi papá, él sabía un poquito y yo aprendí un poquito más que él. No digo que era mejor, no, pero yo hice otras obras más que él, monturas, vaqueras, charras. En ese yembo no se usaban las norteñas. Mi papá lo que hacía eran polainas, teguas, botas para el agua, cantinas para la montura. Y con esos fierritos que les estaba mostrando ahora, con eso he trabajado. Unos conseguimos, otros lo hizo mi papá y otros lo hice yo. Entonces estos plebes míos, cuando yo trabajaba, cuando estaban chicos ellos, yo trabajaba mucho la piel. Y todo el recortito que a mí no servía, ellos los aprovechaban para hacer alguna bobrita de llavero, o lañitas chiquitas, o alguna botita, o algún corazoncito. Y les empezó a entrar el ánimo a trabajar. Ya cuando crecieron, ya sabían. Ahora yo no puedo trabajar porque me regaño. Agarras un cuero y lo echas al agua, y se remoja bien y entonces lo sacas y lo echas a la cal. Lo que tiene unos 10, 15 días, lo sacas y le tomas el pelo. Ya se lava, se raspa con un cuchillo, le tomas la carnaza. Lo que ve uno que ya no tiene cal, lo echa uno a la tinta, a curtirlo. Pero dura tres meses para curtirse. Pero es puro natural, no tiene nada de química. Cuando ya están cocidas, le unta aceite a uno, de pescado, lo que sea, o de comestible, para que no se quiebre la baqueta. Era mejor para trabajar la baqueta que cultivamos aquí que la que viene. Es más fácil para rallarla y para pintarle los diseños y para cortarla. Era más suavecita la de nosotros. Porque yo me imagino que la está cortada con química y la otra era pura natural. El 15 de mayo, fue el 15 de mayo, cuando el caso sucedió. Desde muy chico, mi papá era así también, mucho le gustaba, era vejero. Y me enseñó a sacar los enjambres, sacarle la miel, pues. Y a seguirlos así, ya le digo, vayarlos. Con él aprendí. Yo las ayudaba, porque se caían y se andaban ahogando, yo las sacaba. Y si no, les echaba unos palitos a la pila para que se subieran los palitos y de ahí volaran, que no se ahogaran. Me ponía a seguir algunas que había que salía. Ya les digo, la vía, la que había salido del agua, pues entonces tenía muy buena vista. O sea, hasta donde se me, al alcanzaba a ver que se me perdía, ahí me ponía donde se me perdió. Y ahí vi a pasar otra. Y ya también, me quedaba viéndoles donde se me perdía, ahí me ponía otra vez. Y así, ya cuando miraba que iban a hacer, como que se hacían así y se caía. Es que ahí iban llegando al enjambre ya. Se les hace humo. Y hay algunos que se ponen una máscara. Yo no, yo así nunca me puse máscara. Así los sacaba. ¿Pero no le picaban? Sí, sí me picaban, pero poco. Pero, donde me picaban más en las manos. Porque donde les agarraba la penca, pues a veces las aplastaba y me picaba. Pero casi era raro que me picaran en la cara. Sí me llegaban a picar, pero poco. Y otra cosa, no me hacían las abejas. La miel que hacen de la flor del palo blanco es blanca. La del dipume amarillita. La del cardón es roja, coloradita así. Y así, como es la flor, es la miel. Toda mi familia comía la miel. Me iba con una lata y la traía vallenita. Y era un gusto para mí verlos. Las ponía ahí que mis hijos y mi señora ponían a comer. Miel porque la comían mucho. Hay veces que yo andaba campeando en el campo. Cargaba hambre. Pasaba por donde estaba un enjambre. Le sacaba miel y comía. Que daba como que si hubiera comido camarones. No, gracias a Dios que los alimentos no nos faltan, pues. No, no, nunca he inspirado otra forma de vida. Mucho menos vivir en un pueblo. Los rancheros serranos han convivido con la huella pictórica que dejaron quienes pasaron por estas cañadas hace miles de años. Nuestro deseo ha sido plasmar en murales su forma de vida y con ello contribuir a preservar también su memoria. Nuestro deseo ha sido plasmar en murales su forma de vida. Mi madre por mí lloraba porque yo me emborrachaba. Que dejara esa mujer, que dejara la paseada. Que mi padre había muerto, que dejara la tomada. Mi madre por mí lloraba porque no iba yo a mi casa. Por culpa de esa mujer me he tirado a la desgracia. Que nomás me acuerdo de ella y no sé lo que me pasa.